Buen día. Buen día, les damos la bienvenida al evento Medios de Vida Resilientes al Clima en Zonas Alto Andinas. Gracias a todas las personas que se están conectando a nuestra transmisión en vivo. Este evento, como saben, se organiza en el marco de Adaptación en los Andes, una plataforma que promueve el intercambio de conocimiento y experiencias entre diversos actores y tomadores de decisión en torno a la adaptación al cambio climático. La adaptación en los Andes inició como una comunidad de práctica en el año 2022. Y todos los recursos que están en la web son de libre acceso. Así que les invitamos a visitar la página y estar pendientes de las publicaciones, novedades y eventos como este que compartamos por ese medio. Hace unas semanas, la Iniciativa Andina de Montañas, la plataforma que reúne a los siete países andinos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, van a ver la página web de la iniciativa en el chat de YouTube, publicó una síntesis regional titulada Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático en Zonas de Alta Montaña de la Región Andina. Ahora van a ver en pantalla la portada de la publicación. Este documento compila los principales hallazgos de un estudio regional que fue organizado por el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina, Condesan, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA. Fue elaborado por la consultora DEUMAN y el estudio analiza información disponible sobre la vulnerabilidad al cambio climático a nivel continental andino y de forma específica en siete cuencas, una por cada país andino, que fueron seleccionadas y caracterizadas en coordinación con las y los puntos focales de los gobiernos de los países miembros de la Iniciativa Andina de Montañas. Están, como les decía, visualizando en pantalla la portada de esta síntesis. Pueden descargarla directamente en la página de la Iniciativa Andina de Montañas, que van a ver también en el chat, o también en la misma página de adaptación en los Andes, que cuenta con un repositorio regional bastante completo sobre temas de adaptación al cambio climático. Y, bueno, uno de los aspectos que destacamos de esta síntesis es su visión regional, porque recoge información oficial desarrollada en colaboración con los gobiernos y entes rectores e instituciones científicas que trabajan en los siete países con el fin de tener una línea base de información climática para toda la región andina que eventualmente pueda servir para desarrollar propuestas de financiamiento regional para los Andes y que nos permita, como zona andina, tener una visión y tomar acciones concertadas en tema de adaptación al cambio climático. Esta síntesis, uno de los temas que evidenció es que los principales medios de vida de las comunidades andinas, la agricultura, la ganadería, el turismo, son altamente dependientes de los servicios ecosistémicos de alta montaña, y eso los hace, entonces, especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático. Ese es justamente el tema por el que estamos reunidos y reunidas el día de hoy. En este evento vamos a compartir experiencias, primero vamos a tener una visión de cómo se están dando estos impactos del cambio climático en la zona andina, y luego vamos a pasar a compartir experiencias exitosas de adaptación en la región, específicamente en, justamente, los medios de vida de agricultura, ganadería y turismo a nivel local. Van a tener siempre disponible el chat de YouTube para que puedan hacer sus preguntas. Por favor, déjelas ahí, porque al final de las tres presentaciones que tendremos hoy, vamos a tener un espacio para preguntar preguntas y respuestas, así que les invitamos a desde ya ir dejando las dudas que tengan. Y sin más, voy a dar pase a nuestra primera presentación, que estará a cargo de Karen Price Ríos. Karen es ingeniera forestal con estudios de maestría en cambio climático y especialización en análisis, gestión y resolución de conflictos socioambientales y políticas públicas. Actualmente es responsable por parte de Condesan, de la Secretaría Técnica de la Iniciativa Andina de Montañas. Les había comentado, es una plataforma orientada a generar y fortalecer el diálogo regional y emprender acciones articuladas que fomenten la colaboración en la temática de desarrollo sostenible de montañas en los Andes. Karen ha sido coordinadora y gerente de proyectos ambientales vinculados a la adaptación al cambio climático, la gestión integrada de recursos hídricos, la gestión de riesgos y áreas naturales protegidas. Cuenta con experiencia en la administración pública, organizaciones no gubernamentales, empresa privada y también ha coordinado grupos de trabajo multidisciplinarios e interinstitucionales a nivel de la región andina. Muchas gracias, Karen. Gracias, Ana Cristina. Bueno, buenos días con los asistentes. Entonces, sin más, vamos a entrar a esta visión, digamos, general, visión regional de la situación de los ecosistemas y medios de vida altoandinos. Siguiente, por favor, o lo voy pasando yo. Ok, listo. Muy bien. Entonces, algo importante para comenzar es poder tener una idea más clara, ¿no?, de la población, porque es parte, digamos, de la vulnerabilidad que vayamos a tener. Y es que no necesariamente está clara la cantidad de población que vive, pues, en los Andes, porque tenemos ideas principalmente acerca de los países que conforman la región, pero no del total. Entonces, para que podamos visualizar esto, más o menos son alrededor de 68 millones de personas las que habitan en los Andes, de los cuales es interesante ver que el 83% de esta población está en zonas urbanas, ¿no? Es decir, siempre tenemos mucho la idea de que existe más un tema de asentamiento rural, pero esto ha ido cambiando justamente por temas de migración, porque grandes ciudades o grandes capitales como Bogotá, Quito, Santiago, están en las montañas, y eso hace, pues, que esta población realmente haya ido dando un cambio en los últimos años. Algo interesante e importante también de reconocer es que un tercio de esta población son descendientes de pueblos originarios, importante para desarrollar estas estrategias también respecto a los temas de identidad, de saberes, que no necesariamente ya se concentran en las zonas más rurales, sino también ya están en la ciudad y se pueden ir, digamos, afianzando la idiosincrasia de estas nuevas sociedades andinas. Si bien un punto también interesante de valorar es ver cómo, digamos, estamos asentados, ¿no? Ustedes pueden ver en los círculos que están abajo a la derecha, digamos, el área que tiene cada país en zonas de montaña y la cantidad de población que vive en los Andes, porque se explica un poco por este tema que les acabo de mencionar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, Colombia tiene, perdón, Colombia tiene un pequeño, digamos, espacio en cuanto a su territorio, entre comillas, pero una gran cantidad de población viviendo ahí, ¿no? Versus Argentina, por ejemplo, que sí, tiene una muy grande extensión de Andes, sin embargo, toda la población se concentra en otras partes del país. Esto nos va a poder también permitir ver cómo es que hay una demanda o un vínculo entre las grandes ciudades y los servicios ecosistémicos que tienen los Andes también. Algo que ha ido progresando en los últimos años, sí, un indicador importante, evidentemente, es el índice de desarrollo humano. Aún estamos en el medio, en algunos sitios están llegando un poquito a lo que vendría a ser alto, sin embargo, hay que tomar en cuenta los temas también de desigualdad y distribución de la riqueza que aún vivimos en nuestros países. Entonces, vamos también mezclando esta información respecto a la biodiversidad que tenemos en los Andes, ¿no? Muchas veces hemos tenido información muy concentrada en los Andes tropicales, en otros casos en los Andes australes. Otra vez, esta es una visión que nos permite tener una idea más amplia a lo largo de la región. Buena parte de esta información, como dijo Ana Cristina, se basa en información que está en documentos nacionales, pero también en investigación que se viene realizando hace muchos años atrás en redes de monitoreo, como la red Gloria, por ejemplo, la red de bosques tropicales. Aquí esto es importante también tenerlo en cuenta por el valor que aporta a la información. Entonces, tenemos cuatro tipos de paisajes, ¿no? Ustedes van a poder verlos en los colores, el verde son los bosques, los arbustales en este color naranja, evidentemente una gran extensión de pastizales y quizás no puedan visualizar en este momento los glaciares porque son puntos muy chiquititos. El documento lo pueden, las infografías pueden acceder a ellas en la página web de la iniciativa. Pero es para que podamos tener una idea, ¿no?, de estos grandes paisajes y estos principales, también puntos calientes de biodiversidad establecidos principalmente por la cantidad de especies endémicas que existen y, entre otras cosas, también por el porcentaje de las mismas en situación de vulnerabilidad. Entonces, tenemos tres grandes en la parte norte, digamos, está el punto caliente de Tumbes, Chocó, Magdalena, los Andes Tropicales, que abarcan varios países también, cuatro, y los bosques chilenos de lluvias invernales y la laurisilva valdiviana. Entonces, podemos tener ahí una idea de la diversidad de la región, si bien hemos también ido evolucionando en los últimos 50 años, existen 1.356 serras naturales protegidas, de las cuales 60%, aproximadamente, más del 50% existen de estas, están en los Andes específicamente, ¿no?, porque evidentemente por nuestra ubicación, muchas de estas áreas protegen ecosistemas de bosques tropicales, en la Amazonía principalmente, pero esto también nos ha permitido evaluar, digamos, la cantidad de, de que el porcentaje de las áreas de protección que tiene cada uno de los países que nos permite ver cuánto realmente es de la región andina per se versus la región no andina y cómo va esto cambiando a lo largo de los países de la región. Un punto, evidentemente, antes estamos hablando de adaptación a cambio climático, tiene que ver con los cambios en la precipitación, ¿no? Ustedes van a poder ver también aquí la información respecto a cómo ha ido, cómo va cambiando la precipitación en los últimos años, pero vamos a dar, digamos, cifras más claras, más claras, más que agrupen a toda la región, en las proyecciones que tienen los países actualmente, la disminución, ¿no?, que está proyectada, por ejemplo, de los glaciares es entre el 80 y el 100% de aquellos que están bajo los 5.000 metros a finales de este siglo, ¿no? Esto es, esto es muy, muy importante porque para algunas ciudades, claro, involucra el tema del incremento del nivel del mar, pero evidentemente esto tiene que ver mucho también con el aporte que dan los glaciares en la época seca y el efecto que tiene por la interacción con humedales, con bofedales, que los páramos en algunos casos, por el abastecimiento también de agua para las diferentes actividades económicas de la gente y el consumo humano, evidentemente, en las ciudades principalmente. Entonces, no hay, digamos, que explicar mucho acerca de cómo va a ser el impacto del cambio climático, eso lo conocemos, pero queremos que puedan tener una visión regional y diferenciada también respecto a los principales biomas, ¿no? Fíjense aquí en superior a la izquierda, a la derecha, disculpen, cómo, pues, es el área de pérdida impactada que pueden tener los glaciares o los bosques en algunos casos que hay que prestar atención y orientar mucho de las medidas a este tipo de ecosistemas y su entorno. Entonces, el riesgo del agua, como les comentaba, podemos ver también cómo van a haber estos puntos, digamos, más intensos de cambios en el abastecimiento de agua. Esto es importante, lo vuelvo a redundar por el tema de las, no solamente de las grandes ciudades, sino de las actividades económicas que se desarrollan. Muchas de las grandes ciudades ya están viviendo estos periodos complicados de inundaciones y en las zonas rurales de grandes sequías y también esto se da de una manera muy, muy similar en los países, tomando en cuenta si vamos traslapando la información que tiene que ver con los biomas, con el asentamiento de la población en estos, en nuestros países. Voy a ir rápido para estar a tiempo. Entonces, la primera información ha sido, la estamos compartiendo con ustedes en base al diseño de unas infografías específicas para las tres temáticas, población, biodiversidad y cambio climático en los Andes. Y aquí sí vamos a aprovechar para compartirles un poquito, un par de diapositivas que son parte de este estudio de vulnerabilidad que mencionó Ana Cristina, que otra vez nos reafirma cómo es que es la situación que tenemos en la región. El trabajo nos permite verificar o validar aún más, ¿no? En este escenario de 8.5, que es este escenario del RCP, que en general siempre están dentro de los reportes que hacen cada uno de los países, es un escenario, digamos, menos favorable. Podemos ver que en todos los países las proyecciones al año 2100 evidencia un incremento de temperatura que puede ir desde 0.5 hasta 2 grados centígrados, ¿no? Y el cambio en la precipitación sí que va, digamos, siendo distinto, pero hay situaciones del, hasta el 30% en el incremento de la temperatura proyectada o al revés, ¿no? 30% de la disminución en la precipitación en diferentes lapsos de tiempo, porque esto se basa en los documentos nacionales, en las proyecciones nacionales oficiales que tiene cada país. Pero igual, ¿no? Escenarios muy cortos, digamos que al 2030 o al 2050, en general, vamos a tener estos cambios y hay que, digamos, atacar el trabajo a partir de adaptación al cambio climático, que ya lo van a, esas experiencias que nos van a permitir afrontar esta situación son las que vienen posterior a la presentación que estoy haciendo. El trabajo que incluye este estudio de vulnerabilidad y que queremos compartir con ustedes se basa en la selección de cuencas hidrográficas, digamos, relevantes para los países y que en este caso, para que ustedes puedan tener una idea, en Venezuela está la cuenca del río Sogamoso, en Colombia las cuencas de los ríos Chamamotatán, en Ecuador el río Esmeraldas, en el Perú el río Santa, en Chile el río Maipo, en la cuenca del río Bermejo, en Argentina. Ustedes van a poder conocer o a partir de la información que hemos recogido la cantidad de población, el impacto que tienen las diferentes actividades. Entonces, y algo interesante es poder, digamos, validar que casi el 50% de la población son mujeres y esto también nos permite afirmar la relevancia que puede tener el enfoque de género y el trabajo y la inclusión de las mujeres para las medidas de adaptación que se van a dar. Cada uno de los países, si bien tiene sus especificidades, esta información nos da apoyo para poder desarrollar también propuestas de carácter regional para afrontar con aprendizajes similares el impacto del cambio climático en nuestra región. Definitivamente, la estrategia principal tiene que ver con la adaptación a cambio climático en estas áreas de montaña y solamente pongo estos gráficos, este pequeño slash con las fotografías porque viene en adelante y creemos que el aprendizaje que tenemos en los últimos años es que las medidas de adaptación sí efectivamente tienen que tener una base científica, técnica, combinada con el conocimiento local, con un seguimiento y monitoreo y sistematización de esta información que nos ha permitido todo este aprendizaje que hemos enseñado hace unos momentos con procesos de educación en los diferentes niveles y estrategias de comunicación hacia el diseño también de la puesta en marcha de estas actividades económicas resilientes y el fortalecimiento de la gobernanza es todo un conjunto de acciones que tienen que estar digamos engranadas, compatibilizadas que nos va a permitir mejorar los procesos de adaptación en los países que conforman la región andina. Bueno, muchas gracias, es un rápido digamos vistazo para tener una idea de la situación a nivel de la región. Gracias. Muchas gracias Karen por este primer vistazo general primero sobre los impactos que la crisis climática está teniendo sobre nuestra región andina y luego también por la parte en la que empezamos a ver cómo se desarrolló específicamente el estudio regional y bueno, los datos con los que ahora contamos para estas cuencas pero también a nivel continental. Nuevamente, les invitamos a descargar esta publicación los vínculos para ello están en el chat de YouTube y ahora vamos a pasar a la parte de las estrategias para adaptarnos a justamente los impactos del cambio climático poniendo énfasis en los medios de vida de los que dependen las comunidades altoandinas como habíamos dicho principalmente la agricultura la ganadería y el turismo primero vamos a invitar para ello a Andrés Mogro Andrés es el coordinador en Ecuador del proyecto regional Andes Resilientes al Cambio Climático tiene una licenciatura multilingüe en negocios e intercambios internacionales de la Universidad Católica de Ecuador un máster en relaciones internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar y una especialización en liderazgo y gobernanza de organizaciones no gubernamentales de la Universidad Estatal de Nueva York cuenta con más de 10 años de experiencia en cambio climático trabajando en diferentes agencias multilaterales de cooperación y gobierno nacional y actualmente se desempeña también como gerente regional del programa de resiliencia y transición climática en Fundación Avina bienvenido Andrés muchas gracias por tu tiempo buenos días Ana muchas gracias nuevamente por la invitación yo quiero tomar mi presentación el punto de partida de mi presentación desde los datos que nos presentaba Karen en la presentación anterior desde el proyecto regional Andes Resilientes hemos estado muy conscientes desde el inicio de la importancia y de la delicadeza que consiste el ecosistema de los Andes para nuestros países en especial no solo por por sus ecosistemas y por su diversidad faunística vegetal sino también por su importancia cultural para América Latina y para los países que tenemos la suerte de estar cruzados por los Andes y en especial por la presencia de nuestras poblaciones en la zona Andes Resilientes está enfocado especialmente en agricultores familiares campesinos y en la vulnerabilidad que tienen ellos para los efectos del cambio climático estamos muy conscientes de que la agricultura familiar en zonas andinas es muy vulnerable entre los efectos del cambio climático no solo por la fragilidad del ecosistema la importancia que tiene en su rol para para balancear los efectos y contrarrestar los efectos del cambio climático en su rol de servicios ecosistémicos con referencia a recursos hídricos a medios de vida sino también porque desde el punto de vista de la población que se dedica a la agricultura familiar hay insuficiente acceso a servicios que favorezcan su resiliencia ante los efectos del cambio climático hay insuficiente cooperación con los actores que están dentro de esa cadena de servicios no solo gobiernos subnacionales sino gobiernos nacionales cooperación internacional diferentes sectores que tienen que involucrarse y más y es por eso que el proyecto está enfocado en fortalecer la articulación de actores y las capacidades de esos actores tanto públicos y privados para proveer servicios que fortalezcan la resiliencia y la capacidad de adaptación al cambio climático de poblaciones rurales andinas con cuatro características especiales que están en situación de pobreza y vulnerabilidad que son vulnerables ante los efectos del cambio climático que se dedican a la agricultura familiar y que están en zonas alto andinas y parte del trabajo que hace el proyecto tiene que ver con fomentar adaptación inclusiva agrobiodiversidad con agricultura familiar resiliente seguridad hídrica seguridad alimentaria el proyecto como lo mencionaba es un proyecto regional que se está implementando en ecuador perú y bolivia y lo trabajamos con contrapartes gubernamentales de los tres países con los ministerios que están a cargo de los ejes ambiental agropecuario y de inclusión social entonces todas las actividades del proyecto las vamos planificando con ellos esto es importante porque en el contexto de las actividades de adaptación en territorio se tiene que garantizar una apropiación de los actores que los actores sean partícipes desde el inicio del diseño de las actividades la identificación de la problemática el monitoreo y la implementación algunos de los servicios que ha estado consolidando el proyecto en estos años desde 2020 que arrancamos hasta el próximo que está finalizando la primera fase tiene que ver con fortalecimiento de política pública de espacios de gobernanza de capacidades desarrollo de información y datos herramientas y experiencias piloto en territorios yo les quiero comentar en esta presentación específicamente de tres experiencias que estamos generando con el proyecto ha sido difícil resumir el trabajo de estos tres años en tres países e identificar qué experiencias contar en este espacio porque han sido muchas en realidad pero hemos escogido una en Bolivia que tiene que ver con trabajo con productoras de papa nativa es un trabajo muy cercano a territorio y a comunidades una en Ecuador que tiene que ver con microfinanzas y entidades de microfinanzas entonces que tiene que ver con acceso a medios de vida y finalmente uno en Perú que tiene que ver con generación de información y datos y datos de información agroclimática para toma de decisión entonces hemos escogido estas tres experiencias para entrar un poco más a detalle por la diversidad que representan cada una y la complementariedad también del tipo de intervenciones que se tiene que tener en cada país entonces comienzo contándoles de la experiencia que tuvimos en Bolivia que es una experiencia que llamamos Agroecología e Intervenciones Pilotos sobre Buenas Prácticas Agroecológicas que se llevó a cabo en los municipios de Morochata Colomi Escoma Carabuco y Puerto Acosta en estos municipios arrancamos con un levantamiento de buenas prácticas de adaptación al cambio climático que incluían criterios de costo-efectividad de agua de tecnologías con enfoque a producción de papa nativa y se hizo un fortalecimiento de capacidades de 40 familias en tres ejes de trabajo que tenía que ver con riego tecnificado semilla certificada y manejo y uso de bioinsumos Esto incluyó también la capacitación sobre el uso y la entrega de motofumigadoras a cuatro asociaciones que tenían el objetivo también de reducir la carga de trabajo en mujeres porque los principales actores que están involucrados en esos municipios con la siembra y cosecha de papa nativa son organizaciones de mujeres Esto nos llevó a que se pudiera planificar y organizar un escalamiento horizontal en 15 parcelas demostrativas Con eso se pudo apoyar la diversificación productiva familiar la transformación de productos hacia emprendimientos con vínculos gastronómicos se ha hecho vínculos gastronómicos entre la producción de papa nativa local eso ha permitido que las prácticas también que se estuvieron implementando triplicaran o en algunos casos cuadruplicaran la capacidad de producción de papa nativa de las productoras locales y finalmente todo eso ha sido valorado por las entidades del estado que han estado acompañando y se está preparando una estrategia de escalamiento de innovación de tecnologías para mejorar la productividad del cultivo de papa nativa en el contexto de cambio climático eso ha sido un trabajo de articulación del proyecto Andes Resilientes con el proyecto de papas nativas también en Bolivia y ha sido interesante ver cómo ese trabajo ha tenido una apropiación muy cercana a agricultoras de papa y que ha llevado a diversificación de medios de vida a concientización en el consumo por parte de consumidores finales y está mejorando la calidad de vida y aumentando la resiliencia del cambio climático de las productoras de papa en el caso de Ecuador les contamos que uno de los factores determinantes que veíamos para la vulnerabilidad ante el cambio climático de agricultores familiares andinos tenía que ver con su capacidad para acceder a financiamiento a microfinanzas y a préstamos para poder fortalecer sus esquemas productivos y la limitación ahí tenía que ver con las circunstancias o las condiciones que planteaban las alternativas de financiamiento cercanas al sector productivo de agricultura familiar entonces trabajamos ahí en un programa de fortalecimiento de capacidades y de análisis de brechas con cooperativas de ahorro y crédito que se mapearon primero para identificar cuáles eran más cercanas al sector de agricultura familiar en la zona altoandina hicimos un programa de evaluación de necesidades y brechas de esas cooperativas que permitió ofrecerle a cada una de las cooperativas de las cinco cooperativas con las que trabajamos una hoja de ruta de fortalecimiento interno tanto de toma de decisión como técnico pensando hacia ajustar su oferta de productos de microfinanzas a las necesidades del sector de agricultura familiar con respecto al cambio climático apoyamos a que tres cooperativas de esas cinco pudieran diseñar sistemas de de evaluación de riesgos sociales y ambientales lo que en el mundo de las finanzas se conoce como SARAS con un componente de cambio climático y ese es un insumo importante para que en el diseño y toma de decisión de sus portafolios de inversiones puedan tomar en cuenta los impactos climáticos que están generando o fomentando o ayudando a reducir y finalmente estamos este año trabajando con una cooperativa de ahorro y crédito la cooperativa San José que va a lanzar el primer microcrédito en agricultura sostenible en la zona alto andina y que va a estar enfocado a mejorar la resiliencia ante el cambio climático de agricultores familiares campesinos de zonas alto andinas de la sierra centro del país entonces ese ha sido un trabajo de varios años que está culminando este año con la cooperativa San José y en el caso de Perú les comentamos de la elaboración de la plataforma de información agroclimática y de riesgo climático para agricultura resiliente esta es una plataforma que responde primero a la necesidad de que existía una inclusión insuficiente de cambio climático en los planes y presupuestos de actores gubernamentales rurales había también una falta de articulación multisectorial multinivel multiactor y junto con el ministerio de desarrollo agrario y riego el servicio nacional de meteorología hidrología el gobierno regional de Puno la municipalidad de Acora y FAO Perú e ICA Perú se conformó la plataforma de gestión de información agroclimática y esa plataforma consiste de un espacio que puede ofrecer información para toma de decisiones con información agroclimática no sólo para toma de decisiones gubernamentales sino también para toma de decisiones de actores locales por lo que se acompañó con jornadas de fortalecimiento de capacidades para el uso de interpretación de esa información agroclimática para toma de decisiones para diseño de medidas de adaptación se generó y se gestionó un espacio radial el radar agrario que difundió también información agroclimática vinculada a la plataforma y se está acompañando con esa información la asistencia para la elaboración de instrumentos de planificación y gobernanza local esto incluye alertas desde el nivel más operativo para para agricultores como por whatsapp por ejemplo como la elaboración de un boletín mensual que comparte fuentes de información y saberes con productores locales que pueden a través del boletín comunicar sus sugerencias o medidas a implementarse frente a los cambios del clima pero que es un boletín compartido también con el Midagri y con el Cenami entonces es un espacio de encuentro de saberes ancestrales y locales con más técnicos científicos desde las organizaciones de gobierno pero que se ha ido consolidando a través de la plataforma de gestión agroclimática entonces esta última experiencia está vinculada al empoderamiento de actores locales a través del acceso de información y a la capacidad y al fortalecimiento de la capacidad local para identificar e implementar sus propias medidas de adaptación al cambio climático con el acceso a la información entonces les queríamos presentar estas tres medidas porque consideramos que son medidas que están aumentando la resiliencia ante el cambio climático del sector de agricultura familiar andina y que tienen que ver como mencionaba en un inicio con un trabajo más con actores locales con actores de microfinanzas con acceso a información pero que son ejemplos de prácticas exitosas de adaptación al cambio climático en agricultura familiar en los Andes les dejamos la página también de Andes Resilientes que es andesresilientes.org en donde se pueden encontrar también una base de datos gigante con medidas y fichas exitosas que se han ido generando en los siguientes años y quedamos atentos a cualquier consulta o cualquier requerimiento de información gracias muchas gracias Andrés por compartir estas experiencias en Bolivia Ecuador y Perú creo que realmente verlos desde esos enfoques diferentes de acuerdo a las características particulares de las comunidades en las que trabajaron nos hace ver las múltiples formas en las que podemos crear resiliencia en un medio de vida como es la agricultura y nos da también esperanza como decía al final tu presentación de que todavía hay mucho trabajo por hacer en la región y que estas nuevas fuentes de información o la nueva data que vamos desarrollando debe ayudar justamente a terminar en intervenciones que se basen en la ciencia y que contribuyan a la creación de resiliencia local ahora vamos a pasar a la presentación de Vidal Rondán Ramírez Vidal es licenciado en educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo egresado de la maestría de planificación y gestión educativa de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo y tiene un diplomado en identificación formulación y evaluación de proyectos de inversión pública con enfoque de riesgos climáticos es también especialista en género y desarrollo y gestión de reducción de riesgos de desastres basado en ecosistemas desde 1995 forma parte del equipo del Instituto de Montaña en el año 2018 fue integrante del equipo técnico del proyecto escalando la adaptación basada en ecosistemas construyendo evidencia replicando éxitos e informando políticas que se desarrolló en la Reserva Paisajística Norte Hoyos Cochas y en la actualidad es el coordinador regional de Ancash Perú en proyectos de investigación e implementación de gestión de riesgos basado en ecosistemas y medios de vida resilientes en zonas altoandinas muchas gracias Vidal y bienvenido muchas gracias muchas gracias Ana y muy buenos días a todos la audiencia que está presente disculpe ¿estoy presentando mi presentación? todavía ¿puedes abrirla cuando veas el icono de presentar? ya ahí está viendo ¿no? ya está presentando entonces muy buenos días voy a hacer una presentación de nuestra experiencia como Instituto Andino de Montaña de más de 27 años de trabajo en las zonas altoandinas y básicamente en este caso quería compartir sobre un tema muy importante en este escenario que estamos viviendo especial de estos efectos o cambios que viene acocionando el clima ya sea en el territorio los medios de vida de la población y especialmente en los ecosistemas que son importantes para servicios ambientales para la población entonces la gestión de riesgo de desastres basada en ecosistemas y medios de vida resilientes al clima en zonas altoandinas está enfocada especialmente en Perú en el departamento de Ancash y en la zona de reserva de Biosco de Aguascalán poco para conocer el 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 contexto digamos donde está ubicado la experiencia es la reserva de Biosco de Aguascalán entonces es una categoría internacional reconocida por UNESCO en el año de 1982 esta reserva pues alberga el parque nacional Huascarán en Ancash que estamos viendo acá en el mapa y pues importantes biomas que como dije hacen un servicio importante de servicios ambientales y también pues contribuyen mucho en el desarrollo de la vida de la gente de montañas en esta zona y tenemos ahí importantes áreas la zona núcleo que es el parque nacional Huascarán reconocido desde el año de 1975 esta reserva tiene pues varios ecosistemas muy importantes que alberga y uno de los ecosistemas que quiero resaltar es justamente el pajonal de Punaúmer que que todo en la reserva bióxica tenemos más de 47% de este ecosistema también hay importantes otros ecosistemas como por ejemplo los glaciares los glaciares más de 755 glaciares a ver de Cordillera Blanca tenemos matorrales tenemos tenemos bosques nativos arbustos tenemos bofedales importantes que digamos almacenan el agua retienen el agua para la parte baja cuerpos de agua laguna riochuelos ojos de agua y además en la parte más baja tenemos también las zonas agrícolas y forestales entonces aquí vemos un perfil importante para poder ilustrar cómo la gente pues vive en esta zona basado en estos ecosistemas en estos servicios de esta importante reserva de biósfera tenemos la ganadería en la parte alta tenemos pues la parte de la ganadería vacuno todos los que es pastizales en la parte del parque también en la parte de transición más abajo tenemos pues ya un poco también los cultivos andinos papa, oca, yuco, trigo y así otros otros cultivos más abajo tenemos también ya otros tipos de cultivos en la zona más baja como por ejemplo ya tenemos tenemos el maíz tenemos también algunos cereales muy importantes y la práctica fundamental después siempre todavía se utiliza el arado también el pastoreo especialmente extensivo y también los medios de vida importantes es pues la ganadería para la sobrevivencia de estas poblaciones rurales el clima cuando nosotros trabajamos con la población en ese tema trabajamos un enfoque de participación local donde valoramos donde valoramos mucho el conocimiento local su percepción sobre el clima pero esto también en base digamos también a los estudios científicos especialmente aliados con la universidad entonces hacemos como que un diálogo horizontal entre los campesinos los agricultores los ganaderos y también la comunidad académica o científica entonces en ese sentido hacemos pues un diálogo de saberes sobre el clima para esto menciono que la población rural pues siente que el cambio climático ya está presente en en diferentes condiciones uno por ejemplo es el retroceso glacial con mayor claridad como tenemos glaciales en la parte alta ya los glaciales vienen retrocediendo perdiendo el volumen de estos glaciales y es evidente en esta zona las heladas también las granizadas las lluvias en algunos casos ya la granizada con fuertes también esencia especialmente las heladas que cada vez vienen acentuándose en los diferentes pisos especialmente en la parte media y baja de la zona de amortiguamiento entonces hacemos este análisis con ellos y con la comunidad científica o académica desde viendo desde hace 30 años cómo vienen percibiendo estos cambios en base a esto también se identifica cuáles son los peligros que la población siente en su territorio tanto en los diferentes pisos altitudinales en este caso en la reserva de la atmósfera en la parte alta que está el parque nacional de la escalada en la parte media donde están las comunidades campesinas y en la parte baja donde están los centros poblados o los premios privados y viendo este análisis pues realmente se sente que las poblaciones rurales ven con mucha preocupación por ejemplo como prioridad la sequía también la helada y uno de los problemáticos importantes que está pasando en la zona de los andes y especialmente acá en la reserva ya tenemos como tres cuatro subcuencas que es las aguas alcaparrosas o las aguas ácidas por delaje de rocas entonces que es un problemática que a través de la desglaciación viene exponiendo a las rocas y viene contaminando digamos naturalmente a las aguas a las fuentes de agua especialmente después de esto también pues se analiza un árbol de riesgos para poder analizar un poco integralmente la situación del clima y plantear algunas medidas como vemos acá por ejemplo este es un digamos un ecosistema glacial que en el año 2001 estamos viendo cómo de a partir del año 2001 hasta el 2011 ha ido cambiando entonces eso también afecta pues al recurso hídrico también al paisaje porque en esta zona pues había mucha influencia de turismo y ahora en la actualidad pues viene utilizando como una ruta del cambio climático para todo esto también quería mencionar antes que todo este análisis se hace bajo una metodología especialmente con enfoque participativo donde interactúan como dije la comunidad local y también los entes sectoriales y la comunidad aprendizada entonces bajo esto tenemos por ejemplo en la subcuenca de Río Negro en la reserva de biosfera un plan de gestión de reducción de riesgos basado en ecosistemas y medios de vida resilientes entonces bajo este plan de gestión es lo que se implementa las medidas pero para esto se organiza hemos organizado un comité de gestión local para implementar este plan de acción y también un comité técnico interinstitucional integrado por instituciones del estado especialmente del estado como el parque nacional de Oscarán y otras instituciones que tenemos acá bajo este plan quiero especificar que resaltan muchas medidas pero para esta exposición para compartir con ustedes he visto conveniente compartir dos medidas el turismo vivencial y la restauración de pastos naturales pero además también otras medidas que quizás en otra oportunidad pueda haber para poder presentar es la restauración de bosques nativos la producción de miel de carac especialmente con grupo de mujeres y un sistema de bioremediación de aguas ácidas entonces ahora voy a desagregar el turismo vivencial y restauración de pastos naturales como medidas resilientes al cambio climático entonces la medida es turismo vivencial este proceso lo hemos logrado con muchos años de trabajo donde se ha aprovechado el paisaje natural de la zona de la reserva de biosfera con dos comunidades campesinas esta experiencia se basa primero en reconocer todos sus atractivos recursos naturales que tienen y luego identificar qué servicios pueden brindar para el visitante entonces consiste en compartir una experiencia genuina de campo donde ellos preparan alimentos hacen costumbres como la ofrenda a la pachamama también ofrecen alimentos basados en sus propios recursos o medios de agricultura también promueven su propia cultura ancestral o tradicional de la zona y donde el turista se inserta a las actividades normales de la comunidad no se hace una cosa programada especial sino se inserta a la agricultura en su momento cuando está en cosecha cuando está en siembra qué sé yo complementando con otras actividades de igual manera hemos hecho en dos comunidades en la comunidad de Vicos que hemos visto anteriormente y también en una otra comunidad que se llama Umacchuco como lo han llamado el turismo vivencial de Huascarhuano entonces en ese sentido esta experiencia de una medida digamos de aprovechando el paisaje los recursos que tienen para adaptarse a estos cambios se hace pues un acomodo de las casas para hacer servicio de alojamiento de alimentación todo eso y ganar pues tener un ingreso un medio de vida para su familia donde comparten pues diferentes tipos de actividades los hilados por ejemplo la pachamanca y los rituales y todo en esta actividad donde se integra pues el turista el visitante en esas actividades digamos cotidianas de la comunidad atienden a viajeros a parejas a familias adultos adultos mayores y también hacen aventuras o caminatas cortas dependiendo del grupo son jóvenes adultos en los paisajes alrededor de la comunidad también para fortalecer su capacidad y conectarse al mercado se ha identificado a operadores turísticos que tienen mucha compatibilidad con la conservación de la naturaleza con revalor de la cultura todo eso para que ellos puedan ayudarle también a posicionarse en el mercado y vender su producto de estas dos experiencias y hemos tenido realmente hasta ellos este grupo viene funcionando de mucho tiempo y hasta ahora ya son autogestionarios que sigue ya realmente tienen de 12 hasta llegaron a 17 grupos de recibir grupos de turistas al año entonces creo que son ingresos muy importantes que han permitido pero lo más importante de esta medida exitosa es que ayuda a adaptarse y además conservar conservar su naturaleza conservar su cultura sus gastronomías entonces le incentiva mucho a las comunidades rurales a conectarse a digamos a conservar también sus conocimientos sus tradiciones ancestrales bueno ahí tenemos algunas recomendaciones o sugerencias o también alabos de los de los turistas visitantes que están en la página web se ha hecho digamos su plataforma para vender sus productos también se han conectado ya con otros con otras comunidades como por ejemplo en Puno ¿no? y otras comunidades que también tienen mucho contacto han compartido mucha experiencia a nivel nacional internacional la experiencia que se ha desarrollado ¿no? hasta ahí la medida del turismo videncial pero también hablando de las medidas de ya un poco de manejo de pastos naturales hemos desarrollado esta experiencia muy importante que a través del comité de investigación agropecuaria local en una comunidad cordillera blanca que consiste pues en hacer una investigación de acción participativa para el desarrollo ¿no? entonces se forma este comité y se hace todo el proceso de investigación participativa con todo el proceso para pues definir qué es lo que van a investigar y cómo lo van a desde luego replicar a mayor extensión ¿no? dentro de su comunidad aprenden juntos hacen unidades experimentales hacen también algunos cercados para poder para poder monitorear evaluar sus resultados también compartir con su comunidad todos esos resultados no solamente al interior de su comunidad sino también entre comunidades vecinas y otros que también han tomado como ejemplo para replicar en otras comunidades vecinas tanto a nivel también nacional entonces por ejemplo acá tenemos algunas técnicas los cercos fijos los esquejes o revegetación de pastizales naturales el pastoreo y además de esto se pues se cierra con un plan de manejo de pastizales de la comunidad que este instrumento de gestión le permite a la comunidad actualizar cada vez más su plan y monitoreando evaluando sus resultados y ir mejorando también y adaptándose también a la situación del clima sus prácticas digamos sus medios de vida en este caso basado en los ecosistemas de pastizales naturales bueno los resultados que hemos obtenido con esta medida a la fecha es que la comunidad a través de este comité de investigación ha logrado de 12 hectáreas pasar a 340 hectáreas de pastos recuperados 40 hectáreas de pastos mejorados en las familias por las familias en las áreas de premios digamos privados familiares también un cambio de ganado de lo de lo criollo a lo mejorado y esto ha permitido pues un incremento de la leche de un litro diario que sacaban ahora a 4 litros a 5 litros de leche lo cual esto permite pues que también haya una producción de quesos para venta y consumo autoconsumo bueno hasta ahí muchas gracias quería compartir estas experiencias que hemos logrado y muy importantes porque han contribuido realmente a también adaptarse a estas situaciones del clima que venimos afrontando y especialmente como dijeron al inicio de la exposición son las andinas son las más vulnerables y especialmente las familias ganaderas agricultoras de esta zona muchas gracias muy agradecido muchas gracias Vidal muchas gracias a Karen a Andrés y nuevamente a Vidal por estas interesantes presentaciones que nos muestran un poco sobre la realidad de los impactos climáticos en la zona andina y luego estos casos que nos sirven de ejemplo para creación de resiliencia para comunidades que dependen de la agricultura familiar del turismo comunitario y trabajo con pastizales y pastoreo ahora vamos bueno antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas quiero comentarles por ahí estaban preguntando si es que las presentaciones van a estar disponibles y en efecto vamos a publicarlas en la página de adaptación en los Andes en donde se publicitó este evento van a tener el vínculo en YouTube ese vínculo lo vamos a actualizar después de este evento con las presentaciones una vez las compilemos todas así que si las revisan el día de mañana ya probablemente o pasado probablemente ya esté actualizado ese vínculo con todas las presentaciones del día de hoy y ahora para la parte de preguntas y respuestas las preguntas que nos han hecho en el chat de YouTube voy a invitar a mi colega del PENUMA Ángela Prías Ángela es nuestro enlace regional para América Latina y el Caribe de la red global de adaptación que es organizada por el PENUMA y ella nos va a hacer la moderación de esta parte muchas gracias Ángela gracias Ana Cristina y gracias a todos nuestros participantes y panelistas vamos a dedicar unos minutos a responder las preguntas de nuestros participantes la primera va dirigida a Andrés y es sobre cómo se hizo esa selección de países para el proyecto quizás específicamente porque no está incluido Colombia y quizás complementariamente también cómo se priorizaron esos programas para cada país porque vemos que tienen agendas muy diferenciadas una sobre agricultura liderada por mujeres otra sobre microfinanciamiento otra sobre información agroclimática cómo se hizo esa priorización si fueron procesos participativos o más de revisión documental si nos puedes comentar un poco Sí gracias Ángela voy a tomar esa pregunta también con otra que vi en el chat que tiene que ver con cómo las actividades del proyecto aportan a los reportes nacionales de los compromisos climáticos y son tienen que ver con las características de los países la primera sobre la priorización en realidad tuvo que ver con un diálogo que se estuvo manteniendo con los tres países y el interés de planear un proyecto regional de las características que compartía su sector de agricultura familiar si es un análisis socioeconómico de medios de vida de similaridades en los ecosistemas incluso similaridades en los esquemas de gobernanza de los países porque como yo les comentaba trabajamos con tres contrapartes en los tres países que trabajan los mismos ámbitos entonces el objetivo de esta priorización tenía que ver con que el proyecto no fuera un proyecto independiente en cada país que estén trabajando las mismas temáticas sino que tuviera el potencial de generar espacios de aprendizaje de escalamiento de horizontalidad entre los tres países entonces fue ese uno de los de los criterios para plantear el proyecto trinacional entre Ecuador Bolivia y Perú con respecto a las actividades todas las actividades que está implementando el proyecto si bien tienen que ver con una agenda de mejorar la resiliencia ante el cambio climático del sector de agricultura familiar eso también responde a que hacer estas actividades relacionadas a vulnerabilidad en agricultura familiar sea una prioridad de los países porque no era ni es ni tiene que ser la intención de ninguno de los proyectos imponer una agenda sobre los países sino garantizar que hay un interés común entre los países participantes de trabajar esa temática en el caso de los tres se hizo un análisis también de las NDCs que existen en los tres países de los lineamientos de política en estrategias climáticas en estrategias como los planes nacionales de adaptación las estrategias de financiamiento climático el trabajo en género en los tres países y se validó que existiera interés de trabajar en eso entonces la mayoría de las actividades que está implementando el proyecto en los tres países son actividades que están ya planteadas en las NDCs de los países entonces implementarlas y acompañar su ejecución apoya también a los países a implementar su NDC y por tanto la implementación de las actividades del proyecto entra en los reportes nacionales que cada país hace sobre el cumplimiento de su NDC pero además de eso tenemos un eje de trabajo que no lo comenté ahora porque es un trabajo bastante más técnico que tiene que ver con fortalecer los sistemas de monitoreo y reporte de la adaptación en el sector de agricultura familiar de los tres países y eso está vinculado a cómo concatenar las actividades que está haciendo el proyecto pero que está haciendo el país en general en el sector de agricultura a los reportes nacionales que tienen que presentar ante la convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático ante el acuerdo de París los reportes bienales de transparencia los reportes de cumplimiento de la NDC entonces tenemos un vínculo ahí importante entre las actividades que se están implementando y la apropiación nacional desde el punto de vista de las políticas públicas de las circunstancias nacionales y el monitoreo y reporte que acompañan también las contrapartes gubernamentales que son claves para el diseño y la implementación de todas las actividades del proyecto y la planificación que se hace año a año en la mano de las contrapartes espero con eso responder las preguntas Ángela Sí, quizás para continuar contigo porque hay una pregunta más dirigida a ti si en el caso de Bolivia nos podrías contar un poco cómo estas medidas de adaptación van a ser sostenibles en el tiempo ya nos contaste un poco con los enlaces a nivel nacional pero quizás si hubo alguna influencia en el diseño de programas a nivel de gobiernos locales Sí bueno uno de los componentes importantes de garantizar la sostenibilidad a largo plazo es trabajar cercanamente con actores que van a estar más allá que van a estar en territorio y van a seguir trabajando la agenda de resiliencia y vulnerabilidad en agricultura más allá del periodo de vida de cualquier proyecto y por eso es importante hacer un vínculo con las municipalidades y cuando yo hablaba del caso de Bolivia les mencionaba cinco municipalidades que estuvieron participando del proceso de identificar las necesidades de garantizar la convocatoria de las familias de poder internalizar los procesos de fortalecimiento de capacidades que se diseñaron para poder garantizar una réplica y un escalamiento después pero además de eso hay un acompañamiento del gobierno central de los ministerios que han estado acompañando y adicionalmente es importantísimo cuando se va diseñando las actividades e implementándolas acompañarlas de justo a hacerse esta pregunta sobre sostenibilidad y replicabilidad y por eso durante la implementación de las actividades en Bolivia se está armando la estrategia de escalamiento de innovación de tecnologías para mejorar productividad de cultivo de papa en el contexto de cambio climático entonces esta estrategia va a tener también un periodo de vida más allá de la primera fase del proyecto que ya cierra en el primer semestre del próximo año e identifica cómo seguir replicando escalando cosechando identificando las lecciones aprendidas que han generado las experiencias del proyecto hacia adelante con suerte a finales de este año inicios del próximo año tenemos que confirmar la segunda fase del proyecto y la segunda fase del proyecto también arrancaría desde 2024 hasta 2028 y nos permitiría seguir consolidando el involucramiento de los actores en la implementación de las actividades pero también profundizar un poco más sobre la oferta y la apropiación de servicios de asistencia y de extensionismo rural que pueden acompañar todas las partes que están involucradas en las actividades entonces con suerte el proyecto también podrá acompañar la sostenibilidad y escalabilidad en los próximos años aún gracias Andrés por estas lecciones aprendidas sobre escalonamiento quizás vamos con Karen hay una pregunta relacionada bueno con esta característica que tienen los Andes que une a nuestros siete países entonces ¿cuáles son las ventajas de desarrollar estudios o proyectos regionales versus proyectos nacionales? bueno no me atrevería a decir que hay una ventaja o una desventaja porque cada uno los proyectos nacionales evidentemente son indispensables pero siempre estos proyectos de carácter digamos regional te ayudan digamos a acelerar un poco estos procesos como mencionó Andrés hace un momento de aprendizaje y de sistematización de escalamiento ¿no? no necesariamente nuestros países trabajan a la misma velocidad actualmente y algunos sí que ya nos han digamos unos llevan un poco la delantera y pueden permitir ajustar estrategias ganando tiempo además en general si bien cada país también tiene sus especificidades los aprendizajes valen la pena diferenciarlos en los procesos de planeamiento en los procesos de ejecución cómo se trabaja algo muy retador que todavía tenemos que es la multiescala y la multisectorialidad que en general son exigidos son requeridos son necesitados en los procesos de adaptación incluso dentro de las mismas digamos compromisos que tiene cada uno de los países algo que no me que si bien digamos sí puede hay que ser muy realista y muy concreto un reto siempre en general en los proyectos regionales tiene que ver mucho con cómo son también nuestros procesos de formalidad y administrativos a diferentes tipos de fondos por parte de los países sí que tenemos cosas en común pero sí también es un reto ponernos de acuerdo y en general estos espacios de articulación entre los países permiten también afianzar ideas comunes posiciones comunes que nos permite afrontar de una mejor manera ciertos retos a nivel global en espacios de discusión y de toma de decisiones a nivel global aporta mucho ir construyendo esta visión de carácter regional que sume a las posiciones nacionales gracias Karen y bueno como mencionaba Ana Cristina en el estudio que se acaba de desarrollar el cual estuvo liderado por la iniciativa Andina de Montañas un gran proceso de coordinación entre todos los países si nos pudieras contar un poco cuáles fueron los retos pero también los aprendizajes de llegar a metodologías consensuadas por ejemplo para esta primera fase del estudio bueno fue bastante interesante desde empezar porque el diseño de estos proyectos de adaptación tiene que ver integran forman parte varias instituciones de cada uno de los aparatos estatales no es solamente las direcciones digamos de cambio climático intervienen las de biodiversidad servicios nacionales distintos entonces este proceso de revisión es bastante interesante y enriquecedor pero evidentemente muy importante tomarlo en cuenta en el momento de la planeación del planeamiento de estos proyectos porque requiere tiempo otro punto interesante ha sido también cómo definir los ámbitos de intervención en algunos casos hay países que digamos tienen una preferencia por intervenciones de carácter regional perdón de carácter a nivel de cuenca en otros casos más a nivel de paisaje entonces llegar digamos a estas condiciones también es una negociación interesante que ha permitido incluso ajustar en algunos casos visiones de los países del mismo modo cómo es que va a ser la intervención de los actores locales de los digamos tomadores de decisión a nivel local porque algo que en general sí compartimos todos que no necesariamente la demarcación política empata con los niveles de cuenca o los paisajes entonces esto también nos permite tener una planificación interesante en el momento de la participación y la consulta los indicadores para definir cuáles eran las cuencas de vulnerabilidad fue un trabajo bastante arduo en la cual tuvimos el apoyo y la interacción con la consultora de Eumann y el trabajo muy de cerca con cada uno de los profesionales designados por las direcciones de cambio climático para tener la certeza de que hay una compatibilidad con indicadores medidos por cada uno de los países y llegar a un consenso entre los países de que estos indicadores que nos permitan identificar estas cuencas vulnerables son compatibles validadas reafirmadas en general por cada uno y a nivel de los siete países los aprendizajes son bastantes creo que va a quedar un poco corto el tiempo para comentar específicamente pero creo que lo interesante ha sido el intercambio de información y por qué no reconocer en qué está cada país cuáles son sus visiones y por qué no tener mucha más claridad acerca del reto del trabajo conjunto pero un reto gestionable si es que vamos aprendiendo sobre estos requerimientos estos tiempos que se necesitan cada uno de los países la planificación se hace mucho más eficiente a partir de esta información gracias Karen valiosos aprendizajes quizás vamos con Vidal la primera pregunta relacionada sobre lo que nos mencionaste del retroceso glacial y es si nos puedes contar un poco sobre los si hay impactos documentados de que este retroceso glacial tiene algún efecto en el acceso al agua en términos y en la calidad y en la cantidad en la zona de Ancash muchas gracias por la pregunta como manifesté esto es una contaminación natural en este caso porque en otros casos también es por contaminación minera pero en este caso es por efectos de cambio climático porque a raíz de que la desglasación como dije antes pone en exposición a las rocas y generan pues aguas ácidas y y pues contaminan pues el agua contaminan los ríos los ojos de agua también los pastos los mofedales y ya tenemos como dije tres subcuencas que están con esta situación y creo que como tendencia se puede venir mayor preocupación mayores digamos situaciones de este tipo entonces en ese sentido el Instituto de Montaña como una investigación acción participativa hemos realizado un sistema de bioremediación para poder mejorar la calidad de agua porque a través de un canal un canal de riego para ciertas áreas de agricultura en la parte baja y en la parte media los pastos naturales entonces ahí hemos registrado que la calidad por ejemplo voy a hacer un ejemplo el pH de 3.7 que hemos pasado con el sistema a 5.7 entonces claro no es para consumo humano pero sí para por lo menos para animales y plantas entonces esa es la preocupación que tenemos y bueno venimos desarrollando esta iniciativa ya de hace 5 años y que es un reto muy grande ahora estamos en una situación de cómo influimos con la comunidad movilizando la comunidad a los gobiernos local y regional para que puedan invertir en implementar este tipo de sistemas porque ya se hace evidente porque hay muchos canales de riego que también viene siendo afectado Gracias Vidal por la respuesta también hay una pregunta relacionada con la medida de exclusión parcelas de exclusión de pastoreo nos preguntan si quizás esto podría ser reemplazado combinado con sistemas rotativos o y cuáles también han sido como esos resultados hasta el momento en la mejora de estos medios de vida Muchas gracias como manifesté en la exposición en nuestra zona de la experiencia como dije más del 70% de todo el ecosistema es pastizales ¿no? de puna a húmedo entonces entonces obviamente la población especialmente rural de las comunidades campesinas viven de este recurso este recurso que lo aprovechan a través del ganado ya sea ovino vacuno pero en la parte alta del parque nacional los escalan especialmente el ganado vacuno en la parte media tenemos el ovino vacuno y así sucesivamente y en la parte más baja pues son animales más menores y todo entonces en ese sentido nuestra experiencia está en una comunidad ¿no? donde desarrollamos parcelas de exclusión con varias técnicas de revegetación de riego ¿no? y con un cercado de más o menos de dos hectáreas ¿por qué hicimos de dos hectáreas? en menor cantidad porque era una investigación para recuperar áreas de gradado o áreas sobrepastoreadas ¿no? y luego mostrar con esto ¿no? junto con la comunidad y la universidad ¿no? demostrar que sí se puede mejorar estas condiciones de pastos naturales y en base a esta experiencia la comunidad determinó de ampliar más áreas de pastos ¿no? en base a estos resultados positivos uno en las técnicas que se han utilizado son de bajo costo ¿no? también son vegetaciones digamos de revegetación los esquejes son de la zona son naturales y así otras bondades que puede tener el resultado de esta investigación se han ido ha hecho parcelas con cercos pero esto ha permitido a la comunidad a tomar decisiones ¿en qué sentido? uno de que se maneje rotativamente estos pastos es decir que los ganados deben rotar por ciertos tiempos haciendo una evaluación de pastizales de la calidad y cantidad de pastizales y rotar esto realmente no ha sido de uno a dos años esto ya tenemos más de doce años trabajando con la comunidad ¿no? y hasta ahora pues bajo ese sistema de digamos de rotación de pastizales digamos de ganados y también mejora de los pastos y estas técnicas de cercado exclusión y todo han permitido pues ampliar más replicar más o escalar más como se dice no solamente esta comunidad sino otras comunidades vecinas vecinas que tenemos por ejemplo como mencioné más de ya 340 hectáreas que vienen manejando con tipo potreros haciendo rotaciones de animales ¿no? la idea de esta de esta experiencia es que como es un parque nacional Huascarán en la zona alta entonces ahí también se tiene ganados vacunos entonces lo que se trata es de evitar la presión de los ganados en la zona de alas protegidas y bajar a la parte de las comunidades en los predios privados para que puedan conservar y recuperar así los pastos de la parte alta medieval entonces es manejar el territorio en realidad es una estrategia de manejar el territorio ¿no? de la parte alta, media y baja entonces en eso estamos en esa experiencia ahora también estamos influyendo un poco a otras comunidades de la reserva de biosfera a otras subcuencas para que pueda replicarse esta experiencia exitosa que hemos tenido ahora en relación al cambio al clima pues es un un recurso realmente adaptado ¿no? de la zona y pues es un recurso que se puede digamos que se está empleando para adaptarse a lo que viene las situaciones de impacto de la situación ambiental que venimos pasando muchas gracias 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 por compartir ya para cerrar en un minutito la pregunta va dirigida a Andrés y es si nos puedes contar un poco desde tu experiencia de un proyecto regional si hay quizás algunas comunidades que estén presentando un proceso de adaptación más rápidos o más facilitados quizás por sus condiciones de organización comunitaria o por la salud de los exosistemas que mantienen o algunas características sí gracias Ángela yo voy a responderles con la experiencia de la coordinación del proyecto en Ecuador porque he estado mucho más cercano al trabajo con comunidades acá en Ecuador en Perú y en Bolivia tenemos las coordinadoras nacionales de esos países entonces no quiero cometer el error de hablar de detalles sobre las actividades en esos países en Ecuador hemos estado trabajando durante varios años cercanamente con la provincia de Bolívar que es una de las provincias priorizadas del proyecto y ha habido una apropiación muy cercana del gobierno subnacional especialmente de la parroquia de San Simón que es uno de los niveles de gobierno subnacional en el esquema de gobernanza de Ecuador en esa parroquia yo lo que puedo resaltar con respecto a la tal vez la capacidad de implementar actividades de adaptación ha tenido que ver mucho con la apropiación de autoridades políticas de la parroquia y con el involucramiento de gobiernos subnacionales pero también con la existencia de redes de actores locales y la existencia de proyectos anteriores con los que se puede hacer vínculo en San Simón ha habido esquemas muy cercanos para favorecer gobernanza de recursos hídricos por ejemplo y había una agenda muy cercana hacia la importancia que le dan los actores locales al recurso hídrico y a la capacidad y a la importancia del páramo como una fuente de agua entonces con ese reconocimiento ese interés de la población de los actores locales ya había trabajo anterior con respecto a esquemas de riego pero era insuficiente había interés de gobierno desde municipal de Guaranda desde parroquial de San Simón de actores que ya habían estado trabajando eso pero con capacidades limitadas había un llamado muy fuerte de la población hacia que el área de San Simón se declarara como un área de protección hídrica entonces estaban ahí yo creo que las condiciones tienen que ver mucho con la apropiación de las personas de actores locales incluso hubo involucramiento del colegio de la parroquia de San Simón de la escuela que estuvo involucrada en las capacitaciones que armamos entonces creo que en realidad la capacidad de absorción que es lo que interpreto como la rapidez de adaptación ante el cambio climático tiene que ver con la articulación de actores eso no significa que esa capacidad de absorción haga que los actores locales no sean vulnerables ante los efectos del cambio climático porque la vulnerabilidad no necesariamente viene desde ahí pero el trabajo que nosotros hicimos en San Simón tenía que ver con apoyar la declaración del área de protección hídrica después de hacer un plan de manejo de esa área de protección hídrica que establecía proyectos de inversión que pueden buscar diferentes fuentes de financiamiento no solo desde Andes Resilientes apoyar uno de esos proyectos que consistía de un proyecto de escuelas de agua que era capacitación con actores y líderes locales sobre la gestión del área de protección hídrica el establecimiento de una mesa de gobernanza para el seguimiento del plan y ahora estamos apoyando el desarrollo del plan de desarrollo local el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia de San Simón que va a finalizar el próximo año y que deja sentado el trabajo para los próximos tres años de las autoridades que fueron elegidas este año ahí tal vez un tema político que favoreció al proyecto es que las autoridades que estaban anteriormente fueron reelegidas este año entonces les permite también dar un seguimiento a lo que se había planteado apoyo de la gente a la agenda que se había organizado anteriormente entonces es es una un un conjunto de condiciones que van generando el ambiente para la capacidad de implementación local de actividades de adaptación gracias Andrés por resaltar esas condiciones habilitantes que nos permiten construir sobre lo construido en estos procesos de adaptación le doy paso a Ana Cristina para que pueda cerrar la sesión gracias Ángela lamentablemente ya estamos sobre la hora y debemos cerrar nuestro evento muchísimas gracias gracias a Karen a Andrés Vidal y Ángela por sus intervenciones y la valiosa información y experiencias que nos han compartido nuevamente les invitamos a descargar y revisar la síntesis regional que estoy intentando compartir en pantalla denme un segundo por favor gracias pueden descargar esta síntesis regional directamente en la página de la iniciativa andina de montañas o a través de adaptación en los andes y no queremos dejar de agradecer a nuestros socios estratégicos la iniciativa andina de montañas y con de san con quienes hemos venido trabajando en los últimos años para contribuir a los procesos locales nacionales y regionales de adaptación al cambio climático en los andes en pantalla pueden ver la página de la iniciativa andina de montañas para que puedan revisarla de nuestros de nuestro socio también condesan y de adaptación en los andes que como saben es la plataforma por la que hemos organizado este evento muchas gracias a todas las personas conectadas por su tiempo e interés manténganse atentos atentas a los eventos y novedades que compartiremos por la web de adaptación en los andes y hasta la próxima muchas gracias 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 gracias